Hola mis queridos Tlawicolers, como sabemos las cosas no han ido nada bien para la actriz de origen cubano Livia Brito, quien enfrenta problemas legales y ahora parece ser que laborales también, ya que la serie que protagoniza al lado de Daniel Arenas y Rodolfo Salas, Médicos Línea de Vida, será reemplazada en su horario por el estreno del remake turco Dinero Sucio y Amor, que se titula Imperio de Mentiras, que es protagonizado por Angelique Boyer y Andrés Palacios, el cual llega al horario de máxima audiencia de la cadena hispana Univision, que es a las 9 de la noche hora del este. El cambio hasta ahora no está claro por qué se da, ya que la serie de Brito supuestamente estaba teniendo un buen margen de audiencia en su franja horaria, ya que estaba siendo líder en rating con 1.4 a 1.2 millones por capítulo, esto según cifras de Neil Sen. Este cambio se verá reflejado el 21 de septiembre, ya que el prime time de la cadena hispana de los Estados Unidos dejará sin su franja de emisión habitual a la teleserie Médicos, quedando su programación de la siguiente manera, a las 7 de la noche será Vencer el Miedo, a las 8 Médicos Línea de Vida, a las 9 Imperio de Mentiras, y a las 10 de la noche, Dulce Ambición. Según rumores apuntan a que la quitaron de ese horario por la negativa imagen que tiene ahora Livia Brito y que también recortarán capítulos, ya que esta televisora es muy apegada a los valores y no le gusta que en sus producciones se vean inmiscuidas en este tipo de escándalos. Otros rumores apuntan a que fue porque la actriz les contestó en un post que pusieron en una nota de Instagram, donde desmintió que Juan Osorio la sacara de su telenovela, ya que ella argumentó que en este momento no estaba lista para regresar a los melodramas, ya que se tomaría un año de descanso, y lo último que se dice es que la bajaron del horario porque no ha registrado los márgenes de audiencia que se esperaban. En fin, todo hasta el momento se queda en una simple especulación, ya veremos más adelante en qué resulta toda esta situación. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020. Yo fui Tlahuicuel el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima.